¡Listo! ¡Continuamos! ¡Esto dice... ¡Vamos! ¡Y que viva el amor! Para ustedes, un cariño, música, directo al corazón. ¡Y para vos! ¡Con cariño! ¡Y donde lo levanta más adelante! ¡Los pies! ¡Se arriba! ¡Los palmas! ¡Se arriba! ¡Los palmas! ¡Se arriba! ¡Así, pura chica, vamos! ¡Eso! ¡Titura! ¡Oye, Leo! ¡Vamos! ¡Porque soy como soy! ¡Así soy! ¡No es un lento, me interesa que eres mejor! ¡Cántate! ¡Cántate! ¡Si quieres que sepa! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Con cariño! ¡Pero eso! ¡Yo soy un lento, me interesa que eres mejor! ¡Y todos decimos! ¡Y todos decimos! ¡Que estoy para el amor! ¡Aquí estoy con el corazón! ¡Y me deje! ¡Los pies! ¡Los pies! Aquí estoy, para el amor, aquí estoy con el corazón, y vivir lo que quiero. Aquí estoy, para el amor, aquí estoy con el corazón, para Rosa, para Jimena, para Alfredo, para Padrino Grispar. Para los hijos de Grispar, los internacionales, a la ciudad de América. Y todos saben, los palmas, arriba, los palmas, arriba. ¡Viva! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Lourdes! ¡Vamos! No me cambiaras, aunque soy como soy Tienes que comprenderme si quieres mi amor No tienes que aceptar, aunque soy como soy Yo sé que tú me entiendes si quieres mi amor Y como dice Ilo, cantamos fuerte Aquí estoy para el amor, aquí estoy con el corazón Y vivir lo que quiero Aquí estoy para el amor, aquí estoy con el corazón Y vivir lo que quiero Y yo creo que la gente de Cusco Es la gente más alegre Por ese lado, vean los chicos ahí un poquito flojo, mira ¡Eh! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Vamos arriba! ¡Sentando! 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 ¡Vamos! ¡Los Levados del Amor! ¡Cerremos la Tapeta de Carnavales! ¡Iniciamos! ¡Y ahora cerramos la Tapeta de Carnavales! ¡Muchas gracias querido público! ¡Los Levados del Amor! ¡Y ahora cerramos la Tapeta de Carnavales! ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Aquí estoy con el corazón y vivirlo conmigo Aquí estoy con el corazón y vivirlo conmigo Aquí estoy con el corazón y vivirlo conmigo Aquí estoy con el corazón y vivirlo conmigo